Desde hace más de 60 años, Fundación Plan trabaja en Colombia para garantizar el bienestar y el desarrollo de la niñez, con especial énfasis en las niñas. Con presencia en 15 departamentos del país, nuestros programas han impactado a más de 4 millones de personas y 23.000 de ellas, y ellos son parte del programa de patrocinio que transforma sus vidas. Dona hoy y construyamos un mejor futuro para la niñez y la juventud de Colombia. Gracias por ver el video.